una vez más amiga muy bienvenida a la reflexión del 15 de marzo acompáñame a orar padre celestial en esta hora queremos pedir señor que tú sigas obrando la transformación de nuestras vidas en nuestros caracteres que tú nos ayudes a ser mujeres de bien mujeres de no juzgar a nadie sino hacer lo contrario brindar la mano de apoyo de sustento enseñanos cómo hacerlo porque te lo pedimos en el nombre de jesús muy bien la reflexión del día de hoy 15 de marzo lleva por título uno de los privilegios de ser cristiana soy muchas cosas pero ninguna de ellas me define el pasaje bíblico que utilizamos en la lectura de ayer no juzguéis para que no seáis juzgada mateo 7 1 concluye con unas palabras de jesús no menos cruciales saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano versículo 5 este es el aspecto más poderoso del hábito cristiano de no juzgar te permite tener este tipo de visión que ayuda al prójimo a quitar la paja del ojo yo entiendo este concepto de la siguiente manera al no juzgar es decir al no reducir a otra persona a nuestro concepto de ella porque al fin y al cabo qué importancia podría tener eso en su caminar cristiano sucede algo maravilloso y es que la otra persona se siente libre para ser quienes ante nosotras y en esa libertad que es en realidad un apoyo recibe la invitación a cambiar para mejorar cuando alguien 20 un modo de vivir que no juzga a los demás sino que intenta trabajarse a mí a sí misma para parecerse a jesús se siente motivada a emprender ese mismo camino y libre para cometer los errores de la inmadurez espiritual de ese modo nuestra aceptación plena que le permite germinar crecer y desarrollar hasta llevar a este tipo de fruto que no es otra cosa que el fruto del espíritu amiga eso es precisamente lo que hace dios con nosotras nos acepta como somos y nos perdona y en y es en esa aceptación y en ese perdón total donde encontramos la semilla que nos permite germinar robarás tú a otro ser humano la posibilidad de recibir esa semilla o serás con tu actitud hacia el prójimo esa sembradora que sin fijarse en el tiempo de terreno en el que se siembra simplemente hace bien sin mirar a quien te aseguro que las dos respuestas posibles a esta pregunta llevan a vivir dos estilos de vida completamente diferentes tanto como diferentes son los frutos que se cosecha sería interesante entonces desarrollar este tipo de visión que permite a dios usarnos como instrumentos útiles en el desarrollo cristiano de las personas con las que nos relacionamos cada día si no desarrollamos esa visión nos perderemos el privilegio de ayudar al prójimo a ver mejor también por eso mateo capítulo 7 versículo 1 2 y el 5 nos dice saca primero la vida de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano recuerda entonces el ser privilegiado y recuerda no juzgues si no brinda la mano de apoyo nos vemos hasta la próxima que nos vemos en el próximo video y